Vamos a abrir el Santo Libro de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos. Hablamos hebreos en el capítulo 8. Hebreos capítulo 8 comienza diciendo así el versículo 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo y obviamente para saber de lo que él viene hablando, pues vamos a leer en un momento un poquito antes. Pero quiero iniciar con este versículo que resume lo que él presenta en la carta a los hebreos. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que acabamos de leer nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Y este sumo sacerdote que intercede por nosotros en el cielo es Cristo Jesús y nos dice que él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Nos sigue diciendo en el versículo 5 que los sacerdotes que ministraban aquí en el santuario terrenal en la época del pueblo de Israel, ellos servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que cuando Moisés recibió la de erigir, de construir y levantar el tabernáculo, se le dieron instrucciones e incluso dice que se le mostró un modelo en el monte Sinaí. Y ahí Dios le mostró el modelo de cómo tenía que construir ese santuario aquí en la tierra. Pero el apóstol Pablo nos dice que ese santuario era sombra y era figura de aquel verdadero tabernáculo, de aquel templo que está en el cielo y no aquí en la tierra, en el cual ministra ahora Cristo. Así que en estos días que vamos a pasar juntos, vamos a estudiar sobre la obra que hace Cristo en ese santuario que está en el cielo, en el cual Él ministra como sumo sacerdote por nosotros. Y vamos a aprender también que la obra de Cristo es de intercesión ante el Padre. Pero sin la intercesión de Cristo no habría salvación. El santuario es el centro de operaciones de Dios para la salvación de la raza humana y de cada uno de nosotros. Por eso Cristo tuvo que ascender al cielo después de su sacrificio en esta tierra para interceder por nosotros ante el Padre y así recibir el perdón y la salvación. Así que sin la obra de Cristo en el santuario celestial, de nada serviría el sacrificio que Él hizo aquí en la tierra. Porque la obra de Cristo en el santuario celestial es ministrar, es ser sacerdote ante el Padre, interceder por nosotros, claro, en virtud de su sacrificio, por los méritos que Él logró por su muerte en la cruz. Como vamos a leer en unos momentos los versículos anteriores de lo que venía hablando el apóstol Pablo. Pero a manera de introducción quiero decir que así como es de esencial la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para nuestra salvación, así de esencial es su obra ministradora o intercesora en el santuario celestial. Pero agrego algo más. Sin la obra de Cristo en el santuario no valdría de nada su sacrificio que hizo en la tierra. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque la salvación no es solamente la paga del pecado. Con su muerte Él pagó la deuda de nuestro pecado. Pero para que ese sacrificio sea efectivo para mí, yo tengo que aceptar ese sacrificio, y Cristo tiene que presentar ante el Padre el nombre de cada pecador arrepentido y decirle, Padre, este pecador ha aceptado mi sacrificio. Recíbelo, perdónalo en virtud de esa sangre que yo derramé. Eso se llama la intercesión de Cristo. Y es recién cuando Cristo hace esa obra de intercesión que el sacrificio de Cristo se aplica a mi vida y yo puedo ser perdonado. Pero ahora viene un punto más. Así como la obra de Cristo en el santuario celestial es indispensable para hacer válido el sacrificio de Cristo aquí en la tierra, así la obra del Espíritu Santo es indispensable para que ese sacrificio que Cristo hizo pueda efectuar mi salvación. es decir, Cristo intercede ante el Padre, pero el Espíritu Santo trabaja en nosotros para llevarnos a Cristo para que nosotros podamos ser salvos por el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Vamos a estudiar la obra de Cristo en el santuario celestial combinada con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para efectuar nuestra salvación. No hay otro medio de salvación. Dios estableció el templo en el cielo como el centro de la obra expiatoria de Cristo. Y es allí donde se efectúa tu salvación y la mía. Pero necesitamos entender esa obra de Cristo para poderla aceptar plenamente y cooperar con la obra del Espíritu Santo en llevarnos a recibir esa salvación que Dios nos ofrece. Volvamos ahora al libro de Hebreos y vamos a ir al capítulo 7 de lo que Pablo venía hablando antes. porque nuestro texto inicial fue ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es este y entonces Pablo nos dice que tenemos un sacerdote en el cielo. Pero vamos a leer los versículos antes. Dice en el versículo 22 del capítulo 7 para tomar el hilo de lo que Pablo venía escribiendo y hablando. Dice por tanto bueno vamos a leer el 21 también el 21, el anterior dice porque los otros ciertamente los otros se refiere a los otros sacerdotes que hubo en el santuario terrenal los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. pero este Cristo con el juramento del que le dijo juró el Señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por tanto versículo 22 Jesús es hecho fiador de un mejor pacto así que hay orden de sacerdotes hay un orden que se llama el orden de Levi o el sacerdocio levítico eso lo podemos leer un poquito antes en el mismo capítulo 7 y nos dice en el versículo 12 porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio díganme de qué tribu eran los sacerdotes que servían en el santuario que levantó Moisés de qué tribu eran de la tribu de Levi eso se le llama el sacerdocio levítico y lo pueden leer eso en el versículo 5 del capítulo 7 ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio así que el sacerdocio se recibe de los hijos de Levi es decir de los descendientes de Levi de allí viene el sacerdocio levítico pero aquí dice que Cristo no era de la tribu de Levi él era de la tribu de Judá y nunca hubo ningún sacerdote de la tribu de Judá así que hay un cambio de sacerdocio y si hay cambio de sacerdocio también hay cambio de ley de sacerdocio eso ya lo vamos a entender sigue diciendo y esto ahora estamos en el versículo 13 y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio y esto es aún más claro más manifiesto versículo 15 si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible los sacerdotes venían conforme a la descendencia es decir tenían que ser de la descendencia de Leví y es más el sumo sacerdote tenía que ser de la descendencia de Aarón que era de la tribu de Leví y todos sumos sacerdote era descendiente directo de Aarón cuando moría el sumo sacerdote la ley de la descendencia establecía que su hijo mayor fuera el sumo sacerdote en el caso de Aarón él tenía más de un hijo pero los dos hijos mayores que eran sacerdotes cometieron una falta muy grave un pecado muy terrible y cayeron muertos dentro del santuario la presencia de Dios los culminó y los dos hermanos uno se llamaba Nadab y el otro se llamaba Abiú fueron muertos así que no fue el primogénito el que tomó el sacerdocio sino el hijo que seguía y así la descendencia establecía a hombres que eran puestos no por un juramento juramentados por ejemplo los países donde hay reyes donde hay monarquías ¿quién toma el poder cuando muere el rey? el hijo es de la misma manera pero en los países donde no hay monarquía sino que hay democracia el pueblo escoge al presidente de la nación pero tiene que ser juramentado ¿eh? nuestro último presidente que fue elegido por el pueblo que está todavía en función es Donald Trump pero él tuvo que ser juramentado presidente y así llegó a ser presidente en el caso de Cristo no fue por descendencia sino que él fue hecho sacerdote por un juramento fue juramentado ¿y quién lo juramentó? Dios mismo el Padre sigamos leyendo dice el versículo 16 no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible versículo 17 pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley del sacerdocio y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios y esto versículo 20 no fue hecho sin juramento porque los otros y ahora llegamos al versículo que acabamos de leer los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este Cristo con el juramento de aquel que le dijo juró el Señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por tanto Jesús llegó a ser fiador de un mejor pacto los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este Cristo por cuanto permanece para siempre porque Él no muere es eterno tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar ahora usted puede pensar hasta este momento que todo lo que estamos hablando son cosas técnicas del sacerdocio pero ahora es donde llega el punto esto tiene que ver con nuestra salvación tiene que ver con nuestra oportunidad de vida eterna y aquí es donde nos encontramos con la realidad que Cristo es el que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos así que Cristo vive para siempre pero es el que intercede por nosotros y a través de Él podemos acercarnos a Dios y Él tiene el poder de salvar a los que mediante su intercesión se acercan a Dios ahora ven la importancia de la obra de Cristo para nuestra salvación versículo 26 porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes del pasado de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo los sacerdotes del santuario terrenal tenían primero que ofrecer sacrificios por sus propios pecados porque eran pecadores ellos y no podían interceder por el pecador ante dios sin primero ser limpiados ellos del pecado es es interesante porque esto trae muchas implicaciones hoy en día el mundo cristiano en general confía en un sistema de sacerdocio y espero que los que me escuchan y ustedes entiendan a lo que me refiero el mundo cristiano confía en un sistema de sacerdocio que van ante un sacerdote a confesarle sus pecados para que ese sacerdote interceda por ellos ante dios y se han perdonado pero el problema es que esos sacerdotes humanos son tan pecadores como los que vienen a ellos a confesarle sus pecados esto es lo que acabamos de leer entonces el sacerdocio humano acabamos de leer que era ineficaz y quedó abrogado ese mandamiento del sacerdocio humano para establecer un mejor sacerdocio y ese sacerdote que es un ser humano como nosotros por cuyas venas fluye sangre humana que lleva los genes de la raza humana pero nos representa ante el padre e intercede por nosotros es santo sin mancha y sin pecado y no tiene necesidad de confesar sus pecados y ofrecer sacrificios por sus pecados porque él nunca jamás pecó y tampoco desaparece por la muerte porque vive para siempre intercede por nosotros para siempre quiere decir que hay un sacerdocio celestial que es el sacerdocio permanente acabamos de leer que permanece para siempre y nosotros podemos acercarnos a Dios a través de ese sacerdote ustedes no van a encontrar en todo el nuevo testamento que Cristo haya puesto sacerdotes en su iglesia cuando él ascendió a los cielos como leímos él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y fue hecho sumo sacerdote para interceder por nosotros no en un santuario hecho de manos figura del verdadero sino en el santuario que levantó Dios y no el hombre en el cielo él es el que intercede por nosotros pero cuando él ascendió al cielo él estableció dejó su iglesia en esta tierra para proclamar el perdón de los pecados a través de un sistema de salvación y vamos a leer que interesante en el libro de San Lucas el evangelio según San Lucas en el capítulo 24 Lucas capítulo 24 nos dice en el versículo 45 en adelante eso es Jesús hablándoles a sus discípulos después de su resurrección cuando se les aparece donde estaban reunidos dice les abrió entonces el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto así que a sus discípulos les dijo ustedes van a predicar el perdón de los pecados en mi nombre y van a recibir el poder del Espíritu Santo para hacer esa predicación y ser testigos para salvación y perdón de pecados y cuando él asciende a lo alto vamos ahora al libro de Efesios Efesios en el capítulo 4 dice en el versículo 5 en adelante un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia la gracia es el don inmerecido del perdón conforme a la medida del don de Cristo don es un regalo por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y esto de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y el mismo constituyó el mismo señor que bajó esta tierra y luego ascendió al cielo a lo más alto y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas en el trono del cielo y lo llenó todo con su presencia el mismo versículo 11 constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo es su iglesia pero para edificar la iglesia él constituyó apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros él no constituyó sacerdotes aquí en la tierra en su iglesia porque porque hubo cambio de sacerdocio es cierto que antes de que Cristo muriera en la cruz del calvario había sacerdotes que ofrecían animalitos en un altar ahora lo que acabamos de leer es que esto era un símbolo era una sombra era una figura del verdadero sacrificio de Cristo porque él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces dice que él esto lo logró de ser sacerdote para nosotros con un solo sacrificio ofreciéndose a sí mismo por sacrificio eso lo leímos en Hebreos capítulo 7 hace un momento un solo sacrificio fue ofrecido y ese sacrificio es suficiente para pagar la deuda de todos aquellos que acepten ese sacrificio y le reciban como Señor y Dios un cambio de sacerdocio ahora si hay un sumo sacerdote también debe haber otros sacerdotes que ministran con él pero esos sacerdotes no están aquí en la tierra sirven en el santuario que está en el cielo y vamos a leer sobre esto en el libro de Apocalipsis yo no voy a entrar en esta hora a explicar de todo el sacerdocio en el cielo vamos a hablar de la obra de Cristo en estos días juntos en el santuario celestial y vamos a aprender allí que él tiene otros sacerdotes que ministran con él y le ayudan en la ministración en el santuario celestial en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 dice en el versículo 6 perdón capítulo 5 versículo 6 miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos eso es simbólico los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Cristo está delante del trono ministrando por nosotros pero dice que es como un cordero no es un cordero ni tiene siete ojos ni tiene siete cuernos eso es un símbolo el cuerno es símbolo de poder y los ojos son símbolo de sabiduría y de inteligencia que todo lo ven o sea en el cielo quien intercede por nosotros es un salvador que todo lo ve todo lo escucha porque tiene siete ojos el número siete es el número de algo completo de la perfección él todo lo ve pero también tiene todo el poder siete cuernos para poder ministrar por nosotros y dice y él vino versículo ocho siete y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra así que en el cielo hay seres que fueron redimidos con la sangre de Cristo y fueron hechos reyes y sacerdotes y ministran con Cristo en el santuario celestial nuevamente Apocalipsis capítulo uno dice el versículo cinco y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén así que hay seres que han sido redimidos con la sangre de Cristo pero que fueron hechos reyes y sacerdotes con Cristo en el cielo quiere decir que hay un sacerdocio celestial pero así como Cristo después que resucitó aunque es hombre usted dice aún en el cielo es hombre todavía como mediador en el cielo sigue siendo ser humano vean primera primera de Timoteo capítulo 2 primera de Timoteo capítulo 2 dice el versículo 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo así que Jesucristo el que ministra el que es mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre todavía se le llama hombre estando en el cielo porque sigue siendo hombre algunos piensan que cuando él resucitó dejó de ser hombre que resucitó nomás en espíritu pero la Biblia nos dice que cuando él resucitó resucitó con un cuerpo humano un cuerpo real de carne y hueso leando de vuelta a Mateo perdón a San Lucas 24 donde estábamos leyendo hace un momento en San Lucas 24 está la historia de la resurrección de Cristo comenzando en el versículo 1 pero luego él se desaparece a los discípulos que estaban reunidos y dice el versículo 36 mientras ellos aún hablaban de estas cosas de que Jesús se les había aparecido a dos de ellos en el camino Jesús se puso en medio de ellos y les dijo shalom aleje paz a vosotros entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu pero él les dijo ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies así que cuando él resucitó resucitó con un cuerpo real tenía carne tenía huesos era un cuerpo humano y con ese mismo cuerpo ascendió al cielo y está en el cielo como hombre y va a regresar como hombre aún cuando él haga el juicio porque el padre le dio a él la autoridad de hacer todo el juicio leanlo san juan en el capítulo 6 san juan 6 dice el versículo 40 y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero en el día final y ahora el capítulo 5 y el versículo 21 porque como el padre levanta los muertos y les da vida así también el hijo a los que él quiere da vida versículo 22 porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio lo dio al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que lo envió de cierto de ciertos digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida de ciertos digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que la oyeren vivirán versículo 26 porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo tener vida en sí mismo versículo 27 y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de qué de condenación así que cuando Cristo venga va a resucitar y ahí es donde va a dar vida eterna y a otros los va a condenar ok ahora vayamos al libro de hechos de los apóstoles hechos en el capítulo 17 dice el versículo 31 por cuánto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos el que Dios levantó de los muertos su hijo le dio la autoridad de hacer el juicio y ha establecido un día del juicio final en el cual va a juzgar a todos con justicia pero dice por aquel varón a quien él designó así que todavía en el juicio cuando él venga a hacer el juicio todavía sigue siendo un hombre un varón está en el cielo intercediendo como hombre y cuando venga va a venir como hombre ahora porque es esto importante ya vamos a aprender al entender la obra de Cristo en el santuario celestial porque él es hombre por cuyas venas fluye sangre humana él trae los genes de la raza humana él es uno con nosotros solo les leo un versículo para que entendamos la importancia de que él es hombre como nosotros uno vamos nuevamente al libro de hebreos en el capítulo cuatro hebreos capítulo cuatro dice en el versículo catorce por lo cual teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos a Jesús a Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión versículo quince porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro porque es importante que él sea hombre como nosotros porque él puede comprendernos en nuestras debilidades no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse porque él vivió en este mundo como nosotros sufrió como nosotros tenía la misma acosación el acoso que tenemos nosotros de parte de Satanás y del pecado y sin embargo él no pecó por eso él nos puede socorrer porque como humano él venció y él tiene el poder y vamos a aprender esta semana cómo fue que Jesús venció cómo fue que él no pecó algunos dicen él no pecó porque él era el hijo de Dios saben ustedes que él era exactamente igual a nosotros humanamente hablando ahí mismo donde tienen abierto en Hebreos vayan a la página anterior al capítulo dos de Hebreos dice en el versículo 14 así que por cuanto los hijos de los hombres participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados oh mis hermanos el tesoro que vamos a aprender del santuario en estos días es que tenemos un sumo sacerdote que tiene poder para socorrer tiene poder para darnos la victoria porque nos puede comprender porque él padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a todos los que son tentados la mayoría de la gente piensa que Jesús solamente murió por nosotros y pagó la deuda del pecado pero el pecado es más que una deuda para con Dios el pecado es una condición de rebeldía y de pecaminosidad que nos lleva a ser esclavos de lo malo y el mundo cristiano cree que lo importante es que ya Cristo murió y pagó por nuestros pecados pero eso es sólo la mitad de la verdad la otra mitad es que el hombre tiene que ser restaurado del pecado para no seguir pecando porque un día vamos a vivir en medio de ángeles que son santos en un mundo donde no hay más pecado y para poder vivir en un mundo sin pecado pues tenemos que aprender a vivir sin pecado entonces la obra de Cristo no es solamente perdonar y expiar el pecado es socorrer a los que son tentados es dar victoria como él venció por eso él se hizo hombre y venció como hombre el pecado para podernos librar a nosotros del pecado y de la muerte porque la paga del pecado es la muerte ahora con su muerte él pagó nuestra deuda pero con su vida él padeció siendo tentado para poder socorrer a los que somos tentados y él tiene el poder para darnos la victoria Judas versículo 24 Judas está un poquito más adelante casi llegando a Apocalipsis dice el versículo 24 y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro salvador sea la gloria y la majestad del imperio y la potencia ahora y por todos los siglos amén así que Jesucristo es poderoso para guardarnos sin caída pero hay gente que dice no se puede vivir sin pecado mientras estemos en este mundo vamos a ser pecadores y siempre y siempre vamos a seguir pecando pero la Biblia nos enseña que tenemos un sumo sacerdote en el cielo que puede darnos la victoria sobre el pecado y esto es lo que vamos a aprender en estos días juntos pero él no lo hace solo él lo hace trabajando en armonía con el Padre ante quien intercede y con el Espíritu Santo que trabaja en nosotros para llevarnos a él para recibir el poder no solamente para ser perdonados pero también para ser limpiados del pecado entonces les decía que hay un sacerdocio en el cielo pero resulta que así como Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec es un sacerdocio superior al orden de Leví Jesucristo intercede como sumo sacerdote para siempre no tiene necesidad de ser reemplazado porque no muere pero los que son sacerdotes con él en el cielo también viven eternamente porque fueron salvados eternamente y ascendieron con él al cielo cuando él ascendió y ustedes dicen eso yo no sabía saben ustedes que cuando Jesús resucitó de la tumba él no resucitó solo él resucitó con una cantidad de muertos que resucitaron con él y salieron de la tumba con él si sabían eso verdad y esos que resucitaron con él ascendieron al cielo con él y esos fueron hechos cuando se inauguró el santuario celestial en el cielo Jesús fue ungido como sumo sacerdote y ellos fueron iniciados en el ministerio sacerdotal con Cristo en el cielo y ya lo leímos fueron redimidos por la sangre de Cristo pero fueron hechos reyes y sacerdotes y dice que todos tienen copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos es decir nuestras oraciones ellos las traen a Cristo para que Cristo interceda por nosotros ante el Padre un ministerio sacerdotal en el cielo que interesante ahora Jesús es volvamos al libro de Hebreos capítulo 7 dice el versículo 22 por tanto porque Jesús es hecho sacerdote para siempre Jesús es hecho fiador de un mejor pacto los otros sacerdotes versículo 23 llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este Cristo por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable que no cambia por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ello acabamos de leer Hebreos capítulo 7 versículos 22 al 25 entonces esto es importante porque tiene que ver con nuestra eterna salvación tiene que ver con la obra de Cristo que intercede por nosotros en el cielo pero dice que él fue hecho fiador de un mejor pacto ¿cuántos pactos hay? ¿cuántos pactos hay? vayan al capítulo 9 y al versículo 1 ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal o en el primer pacto de salvación que Dios hizo había un santuario terrenal ahora lean el capítulo 8 y el versículo 6 ya leímos del 1 al 5 donde decía que él ministra en el santuario que está en el cielo el 6 dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo el de Cristo por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero el primer pacto hubiera sido sin sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque reprendiendo les dice aquí vienen días dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no no el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor así que hay un primer pacto y hay un segundo pacto el primer pacto se hizo cuando Dios lo sacó de Egipto y ese pacto se hizo al pie del monte Sinaí vamos a leer por un momentito sobre ese pacto en el libro de Éxodo Éxodo en el capítulo veinticuatro Éxodo veinticuatro dice en el versículo siete y tomó Moisés el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos un pacto es un contrato entre dos partes en una parte del pacto está Dios y en la otra parte está su pueblo el pueblo hizo una promesa haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos entonces Moisés tomó la sangre ¿cuál sangre? ah dice en el versículo cinco envió a jóvenes de los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos sacrificios y becerros como sacrificios de paz a Jehová y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar así que mataron los animales sobre el altar la mitad de la sangre la derramó sobre el altar y la otra mitad la recogió en tazones y ahora que hizo con esa otra sangre que recogió versículo ocho entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas así que el primer pacto se hizo con sangre de animales y con la sangre de animales se ratifica el pacto pero también con la sangre de animales se obtiene el perdón de los pecados pero ya nosotros leímos que eso era un símbolo hasta que viniera Cristo ahora cuando viene Cristo miren lo que Él dice Mateo 26 versículo 27 tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados el nuevo pacto es en la sangre de Cristo es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión para perdón de pecado en el antiguo pacto el perdón era a través de la sangre de animales en el nuevo pacto el perdón es a través de la sangre de Cristo mismo que se ofreció como sacrificio por nosotros ahora volvamos al libro de Hebreos estos días vamos a estar estudiando bastante del libro de Hebreos porque es el libro sobre el sacerdocio de Cristo en el cielo y lo que él está haciendo ahora por nosotros en el cielo en Hebreos dice en el capítulo 9 que acabamos de leer el versículo 1 dice así Hebreos 9 1 ahora bien aún el primer pacto es más leamos el versículo anterior al que estamos leyendo es decir el 8 3 8 3 al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer así que cuando habla de un nuevo pacto quiere decir que el viejo pacto ya envejeció pasó y desapareció y ahora se da lugar a un nuevo pacto esto es bien importante que lo entendamos porque hay millones de personas hoy en día millones y estamos hablando de mil millones de personas alrededor del mundo que confían en un sacerdocio que tiene un sumo sacerdote humano que se sienta en un trono en un templo hecho de manos situado en la ciudad de Roma y se le llama sumo pontífice pontífice quiere decir sacerdote sumo pontífice romano pero él no está solo él tiene una cantidad de sacerdote que él mismo ordena para el sacerdocio que ministran en ese sistema de sacrificios que se llama el sacrificio de la misa y se ofrece por todas partes de la tierra el sacrificio de Cristo y millones de personas alrededor del mundo creen a pie juntilla que para salvarse tienen que ir ante un sacerdote confesar sus pecados y comulgar y tomar del sacrificio de la misa para recibir el perdón de los pecados y sin eso no hay salvación tienen que participar de los sacramentos para ser salvos el sacramento de la eucaristía el sacramento del bautismo el sacramento de la confirmación el sacramento de la penitencia el sacramento de la extrema unción y que todos esos sacramentos les hacen posible la salvación y todos son administrados esos sacramentos por un sacerdocio humano si eso es cierto entonces pues no hay salvación fuera de la iglesia que administra esos sacramentos y eso es lo que enseña esa gran iglesia y millones de personas creen que eso es así que fuera de esa iglesia no hay salvación porque son los únicos que tienen sacerdotes que ofrecen los sacramentos mediante los cuales se obtiene la salvación pero lo que nosotros venimos leyendo es que en primer lugar Cristo no estableció sacerdotes cuando él estableció su iglesia él constituyó apóstoles constituyó profetas constituyó evangelistas pastores y maestros pero él no estableció sacerdotes porque el sacerdocio lo ejerce él mismo como hombre ante el Padre en el cielo y se llevó con él a gente de esta tierra para que le acompañe en su servicio en el santuario celestial en ese sacerdocio entonces a quien tenemos que venir para recibir el perdón de los pecados a un hombre en esta tierra o a nuestro Señor Jesucristo en el cielo que leímos hace un momento que podemos venir confiadamente y acercarnos a Dios a través de Jesucristo quien ministra siempre e intercede por nosotros ante el Padre esta es la gran verdad que enseña la palabra de Dios que la salvación se obtiene solamente a través de Cristo y que no hay otra manera de obtener salvación sino es a través de Cristo y su intercesión pero que Él no estableció sacerdotes humanos aquí en la tierra para dar el perdón de los pecados Él es el que perdona nuestros pecados por virtud de su sacrificio ese es un punto muy importante que hemos aprendido hoy volvamos ahora a Hebreos capítulo 9 versículo 1 ya leímos el último versículo del 8 que decía que el primer pacto caducó y con ese pacto caducó los sacrificios de animales el sacerdocio de Leví y todo lo relacionado al primer pacto se acabó pero ahora hay un nuevo pacto y ese nuevo pacto es a través de Cristo dice el versículo 1 del capítulo 9 ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal así que en el primer pacto había un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro la mesa y los panes de la proposición y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná la vara de arón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto pero en la segunda parte en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo ahora aquí dice que había un lugar santo y un lugar santísimo que en el lugar santo los sacerdotes entraban diariamente pero en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año y entonces dice el versículo nueve lo cual es símbolo símbolo es algo simbólico es como una figura que nos ilustra algo ahora la figura no es la realidad es un símbolo pero la realidad es mucho más grande que la figura y más completa ustedes pueden ver una figura de un hombre dibujada se parece pero no es lo mismo que ver a la persona la persona es real la figura es un símbolo así era el santuario terrenal era una figura del santuario celestial sigue diciendo lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste sólo de comidas y bebidas de diversas ablusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación no hecho de manos aquí en la tierra y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre ya no es sangre de animalitos sino por la sangre del hijo de Dios entró una vez para siempre en el santuario habiendo obtenido eterna redención así que ahora él entró donde en el santuario primero en el lugar santo y luego en el lugar santísimo y eso es lo que vamos a aprender esta semana que hizo Cristo desde que ascendió al cielo y cuando entró él al lugar santísimo como hacía el sacerdote aquí en la tierra una vez al año pero era un símbolo para la realidad que es el ministerio de Cristo es decir el sacerdo los sacerdotes terrenales representaban el ministerio de Cristo el sumo sacerdote representaba al sumo sacerdote celestial no era él era un símbolo y así como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo detrás del velo también Cristo iba a entrar en el lugar santísimo detrás del velo así como lo hacía el sacerdote y vamos a aprender cuándo era que entraba y qué iba a hacer en el lugar santísimo pongamos por un momento una imagen una figura en la pantalla del santuario y vamos a ver cómo estaba constituido el santuario el lugar santo y el lugar santísimo como acabamos de leer vean allí pueden ver ustedes lo que se conoce como el tabernáculo del desierto o el santuario o tabernáculo terrenal si ustedes ven todas las carpas las tiendas donde habitaba el pueblo de Israel por sus familias están en torno al tabernáculo y allá al fondo se ve el monte Sinaí donde Dios descendió a proclamar su ley como base del pacto pero entonces en el centro de todo el campamento de Israel en el centro mismo estaba el tabernáculo el tabernáculo está todo rodeado por una cortina blanca ese patio alrededor del edificio propiamente dicho se llama el atrio el atrio exterior nosotros le diríamos el patio de afuera en lenguaje actual el patio de afuera del edificio pero también era santo y luego ustedes ven que en el patio de afuera que se llama el atrio está lo primero lo que está en fuego que está quemando es el altar de sacrificio y luego está una fuente con agua ese se llama el lavacro son los dos mobiliarios que hay en el atrio y luego si entramos ya dentro de la carpa propiamente la que tiene el techo de color café ahí encontramos el lugar santo y detrás de las columnas del lugar santísimo sólo que el velo que divide está levantado si ustedes lo ven la cortina está corrida hacia un lado a la derecha para que podamos ver detrás aquí en el lugar santo está el candelabro de siete brazos está el altar del incienso y detrás del sacerdote no se alcanza a ver allí está la mesa de los panes de la proposición en la próxima diapositiva quizás podemos ver allí lo podemos ver ahí pueden ver las dos divisiones del santuario a mano derecha el lugar santo y está dividido por una cortina al medio ok y en el lugar santo alcanzan a ver a ustedes allí que hay tres mobiliarias aquí está la mesa de los panes de la proposición al otro lado está el candelabro de siete brazos y frente al velo que divide el lugar santo del lugar santísimo está el altar del incienso detrás del velo está el lugar santísimo y un solo mueble allí que se llama el arca del pacto que ya leímos en Hebreos 9 que tenía una urna de oro que contenía adentro las tablas del pacto la vara de Aarón y el maná que se guardaban allí adentro no sé si hay otra diapositiva que podamos ver más claramente muy bien allí tenemos el atrio y luego el lugar santo y finalmente el lugar santísimo y vean repasando ahora el mobiliario en el atrio estaba el altar del sacrificio y el lavaco en el lugar santo la mesa de los panes de la proposición el altar del incienso frente al velo y el candelabro de siete brazos y detrás del velo que divide el lugar santo del lugar santísimo está el arca del pacto donde entraba el sumo sacerdote una sola vez al año todo esto es símbolo era una figura del templo que está en el cielo solo que en el cielo es la realidad esto era figura en el cielo es la realidad allá está el gran original de la ley de Dios que rige el universo que Dios ha creado allá está el mero mero el original de la ley está en el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo los dos ángeles están uno a un lado de la caja o el arca del pacto son de oro en el santuario terrenal pero en el cielo son ángeles de verdad que están se les llama querubines cubridores porque uno está en un lado y el otro al otro lado y en medio de los dos había si volvemos a la diapositiva que se veía el lugar santo con las columnas y el lugar santísimo esa 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 misma si ustedes ven allí pueden ver los dos ángeles pero en medio de los dos había una luz inmensa en el santuario terrenal una luz que nadie podía ver porque si la veía caía fulminado y eso fue lo que les pasó a los hijos de Aarón Nadab y Abiu se metieron detrás del velo y la luz lo fulminó y cayeron muertos esa luz se llamaba en hebreo la Shekina y la Shekina era una luz pero no era luz eléctrica ni era luz de vela ni era luz de fuego era la luz de la misma presencia de Dios si vamos hacia atrás una diapositiva hacia atrás ahí está ustedes pueden ver el altar pero en la anterior a esa una más para atrás pueden ver esta columna de humo o de nube que está arriba del santuario sobre el lugar santísimo esta era la columna que guiaba al pueblo de Israel por todo el camino y dentro de esa columna de nube estaba la presencia de Dios cuando Dios quería que se levantara el campamento la nube se elevaba hacia arriba y el pueblo sabía que esa era la señal para recoger sus carpas levantar el tabernáculo y seguir camino en el desierto hacia Cana pero cuando Dios quería que se asentara el campamento y se quedaran allí la nube se detenía el pueblo entonces levantaba el campamento se levantaba el tabernáculo que era el centro de culto y la nube se paraba arriba del tabernáculo sobre el lugar santísimo y luego la nube bajaba y cubría el tabernáculo y la presencia de Dios que iba dentro de la nube todo eso lo pueden leer en el libro de Éxodo salía de en medio de la nube y se metía dentro del tabernáculo en el lugar santísimo en medio de los dos querubines de oro y eso se llamaba la shequina la luz de la presencia cuando Dios quería que se moviera el tabernáculo entonces la nube cubría el tabernáculo y la presencia de Dios esa luz entraba dentro de la nube siempre cubierta y entonces los iba guiando esa luz era la misma presencia de Dios ahora en el cielo también la presencia de Dios es una luz sin embargo Dios es un ser real y déjenme leerles algo interesante esto no no pensaba compartirlo hoy pero nomás les voy a leer un pedacito aquí en este libro que se llama primeros escritos los escritos lo vamos a estudiar un poquito más esta semana cuando hablemos de la obra de Cristo y del Espíritu Santo en el lugar santísimo hay un capítulo aquí que se titula el fin de los dos mil y trescientos días en este capítulo no lo voy a leer ahora ya lo vamos a estudiar porque vamos a estudiar cuando fue que Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo como lo hacía el sacerdote y eso fue al final de los dos mil y trescientos días de la profecía de Daniel 8.14 esta es una visión que Dios le mostró a Helena de Juárez dice vi un trono y sobre él se sentaban el padre y el hijo recuerden que ya lo leímos en Hebreos 8.1 el primer versículo que leímos esta noche donde decía que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en los cielos del trono de la majestad en los cielos así que Cristo se sentó a la diestra del padre eso es lo que el Señor le mostró a Helena de Juárez dice vi un trono y sobre él se sentaban el padre y el hijo me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona no pude contemplar la persona del padre pues lo cubría una nube de gloriosa luz ni aún Helena de Juárez en visión pudo ver la persona del padre porque estaba todo cubierto de una gloriosa luz le pregunté a Jesús si su padre tenía forma como él o si era solo luz él me dijo que sí la tenía pero que yo no podía contemplar su forma física porque dijo si llegases a contemplar la gloria de su persona dejarías de existir interesante es un detalle solamente ahora entendemos porque cuando Nadab y Aviv se metieron detrás del velo cayeron fulminados dejaron de existir los fulminó la luz y usted dice pero y como el sumo sacerdote entraba una vez al año detrás del velo era toda una preparación que había que hacer y antes de que él entrara porque él tenía que entrar con sangre en un tazón y esparcirla en medio de los dos querubines el día de la expiación de Yom Kippur pero para poder él entrar había toda una preparación que había que hacer si él se atrevía a entrar y había algún pecado que no había sido limpiado de su vida y perdonado y saldada a la cuenta caía fulminado ¿saben que era tan grave esto? que los sumos sacerdotes cuando entraban el día de Yom Kippur el día de expiación detrás del velo les ataban un cordel a la pierna porque si llegaban a entrar y había pecado en ellos caían muertos y ¿quién se atrevía a meterse atrás para sacar el cadáver? entonces lo jalaban con la cuerda y lo sacaban hacia afuera ¿saben que interesante todo eso? y aunque no murieran al entrar al lugar santísimo tarde o temprano se morían y tenían que ser reemplazados por otro mientras que Jesús nunca tiene que ser reemplazado porque Él vive para siempre para interceder por nosotros entonces vamos a ir aprendiendo esto ahora terminando lo que estábamos viendo volviendo al diagrama del santuario ¿verdad? en el diagrama del santuario teníamos entonces el atrio y teníamos el lugar santo aquí está el atrio si le pones las letras y luego el lugar santo y luego el lugar santísimo y ahí ven los mobiliarios en cada uno son tres partes del santuario el atrio el lugar santo y el lugar santísimo y estas tres partes del santuario simbolizan las tres fases del ministerio sacerdotal de Cristo tres partes del santuario tres fases del ministerio de Cristo en el lugar del atrio se representa la primera venida de Cristo a esta tierra su vida en este mundo y su muerte su resurrección todo esto está representado en el atrio él viene como siervo sufriente como víctima expiatoria el altar representa su muerte y el lavacro representa su resurrección así como en el bautismo morimos y resucitamos al salir del agua una nueva vida así Cristo muere como sacrificio en el altar y recusita para ascender al cielo y allí cuando sube al cielo entra al lugar santo y representa la segunda fase de su ministerio como intercesor en el santuario celestial desde su ascensión al cielo hasta el año 1844 y finalmente el lugar santísimo representa tercera fase del ministerio de Cristo desde el año 1844 hasta su segunda venida por aquí vamos a dejar en esta noche un saludo de su de su de su de su